Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solita porque su palomo lo estaba engañando De esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas de ella y lágrimas mías llenamos los mares Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio su querer Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio su querer Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo lo estaba engañando Yo y esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas de ella y lágrimas mías llenamos los mares Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio su querer Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio su querer Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer?